Tú eres mi paz, tú eres mi tormento Eres la causa de mi sufrimiento Yo te deseo pero hay momentos que no te puedo amar Muy solitaria y triste me siento Porque contigo paso poco tiempo Y soy en tu vida solo un secreto Que tengo que callar Él tiene que mentir para conmigo estar Y con paciencia tengo que esperarlo Y todo mi sufrir lo tengo que callar Porque perdidamente yo lo amo Soy aquella que contigo sueña Y tu corazón ya tiene dueñas No me importa seguiré luchando Porque dentro de mí hay un pedazo De tu querer Yo nunca imaginé Tener un hombre ajeno Pero qué puedo hacer Si mucho yo lo quiero Ay, yo nunca imaginé Tener un hombre ajeno Pero qué puedo hacer El hombre sí está bueno Ajeno, ajeno Aún así lo quiero Ajeno, ajeno El hombre es el hombre que yo quiero Y como vos sos Ajeno, ajeno Aún así lo quiero Ajeno, ajeno Aún así lo quiero Ajeno, ajeno Ajeno, ajeno Ajeno, ajeno Ajeno, ajeno Aún así lo quiero Ajeno, ajeno